Este viernes pasado tuvimos la gran oportunidad de vivir una experiencia inolvidable, el tour de agua y naturaleza, en el cual nos llevaron a recorrer los diferentes manantiales, ojos de agua y el humedal del atascadero, y además de que fuimos transportados en unos jeeps safari. Pero para que les cuento más, mejor vívelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!